Cadaqués que sigue en la lucha, los cuatro tienden a alinearse ahora por el primer lugar. Currunchi aprovecha la baranda para venirse contra Melmarian. Esta todavía está en punta, Currunchi insiste. En el tercero está quedando Cadaqués y Nanina ni queda cuarta. En el quinto trata de moverse por dentro, la lleva Victoria Azul corre quinta en 75 para 1200. Cuando entran ya a la recta final, pasó Currunchi. La número dos a tomar la delantera, vuelve Melmarian por la parte exterior. El tercero domina Currunchi, Melmarian sigue en la lucha. En el tercero surge Gran Sione y también por la parte de afuera trata de avanzar un poco. La lleva Nani Nani, dominándoles la competencia. La lleva Currunchi, le gana Currunchi, ganó Currunchi. Melmarian en el segundo, Gran Sione en el tercero. En el cuarto, Nani Nani. En el quinto, Victoria Queen. En el sexto, Cadaqués, séptima, Princess Gaby.